Vamos a recibir a nuestro primer invitado, vía remota, está con nosotros el señor Germán Faúndez, dirigente de los camioneros, presidente de la Federación de Transportistas de Carga. ¿Cómo le va Germán? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien Germán, gracias por conversar con nosotros. A ver, lo primero que le quiero preguntar es acerca de este panorama que vimos en la Ruta 160 con este cordón sanitario y estos tacos gigantes, ¿cómo afecta esto al desplazamiento de los transportistas? Afecta bastante, como digo, la llegada a los puertos que a veces pone más difícil con el cordón. Hemos solicitado a las autoridades nosotros tener vías exclusivas porque los camiones no tienen que llevarse a los conductos para trasladarse para otro, tenemos vías libres y eso significa que no hay un control para control de nuestra gente, por lo tanto, cuando se hacen estos cordones y colocamos camiones o autos en las mismas vías, se hace más grande el obstáculo. Así que le solicitamos que los camiones pudieran circular por una sola vía, digamos, y los autos que van siendo fiscalizados por otra vía para hacer más expedito el tratado de camiones de un lado a otro. Ya, pero volviendo a ese punto, ¿para usted es necesario que pasen sin presentar el salvoconducto o de igual manera tienen que ser revisados? No le entendí esa parte. No, lo que pasa es que los camiones están, como te digo, con vía libre de esto de simple asistido, no es que sea solamente acá, sino que asistido para no, para, digamos, la munición del país y para no dejar de ser abastecido el país. Entonces, digamos, se decretó, no sé si se decretó algo presidencial o como sería, pero se llevó a acuerdo con el gobierno antes de que los camiones tuvieran tránsito libre. Digamos, igual los conductores son fiscalizados, los puertos, todas las medidas de seguridad, pero lo que es carretera, la tuya es el salvoconducto. Sí, Germán, sabemos que los camioneros son una pieza importante en la economía nacional, justamente en el traslado de bienes, los alimentos, justamente. Muchas autoridades piden cuarentena, por ejemplo, pero sabemos que eso no convence a todos los sectores que componen nuestra sociedad. Usted, como empresario del rubro de los camioneros, ¿qué opina de las cuarentenas? ¿Serían un perjuicio para la economía? ¿Hay que repensar eso antes de llegar y decretarlas? Mira, yo sé que hoy día estamos en un caso de especiales. Hoy día tú sabes que lo que está pasando en el mundo, porque no se quiera en nuestro país solamente, sino que el mundo entero está con estas medidas de cuarentena. Pero sí, nosotros le hemos dicho a las autoridades que cuando hay un tipo de cuarentena, digamos, en este caso, a donde sea, la idea es que muchas empresas estratégicas tengan que seguir trabajando como los puertos, como las distintas empresas grandes, como medianas, todo lo que sea estratégico tiene que seguir polinizando. Tú sabes que los supermercados todos los días están lo anteciendo, aunque haya cuarentena, la gente tiene que comer igual. Entonces, por lo tanto, es clave, digamos, los cambios en esta circunstancia. Germán, ¿cómo ha impactado en general la pandemia en los transportistas desde que el coronavirus llegó a Chile? Me imagino que ha perjudicado su labor. Sí, realmente se ha perjudicado, ha bajado bastante, sabiendo que una actividad, como digo, que no se ha realizado en otra actividad y que han sufrido mucho más documentos, o la cintura de buses, que han sufrido realmente los problemas de los restaurantes. Los cambios, gracias a Dios, lo han bajado, pero hemos podido seguir trabajando. Y tú sabes que no se puede paralizar en el país. Sigue la exportación y la importación que viene llegando. Por lo tanto, nosotros, digamos, no es que hemos sido favorecidos, sino que ya hemos tenido que tomar el guardo que no se tomaba antes, para que mucha gente siga trabajando, no se enferme, digamos, tomando todas las sanitizaciones, los camiones, ya de con mascarilla, que cuando llegan al puerto, tampoco a muchas empresas no hacen bajar los conductores, sino que tienen varios discursivos en las empresas que vamos a cargar, para no contagiarse, ni contagiar a un conductor, ni que los conductores contagien a la gente de estas empresas. Así que todo eso recuerdo, pero igual ha publicado bastante. No ha sido fácil el trabajo. La gente, como te digo, ha estado en la primera línea, con nosotros para sacar adelante todo esto que está sucediendo. No podemos dejar de no trabajar, porque cuando se vuelve a existir, no se puede dejar de adoptar el país. De todo, acuérdense que el 96% de todo lo que llega al país se mueve en camiones. Cualquier persona que va a comprar cualquier artículo al centro o que va a comprar un supermercado, que va a un distinto, como digo, ferretería, esta ferretería, la ferretería, todo llega por camiones. Entonces, por lo tanto, los camiones, somos los que tenemos la cadena cognitiva, digamos, de poder mover el país. Yo sé, eso ha significado que no nos pude parar. Bueno, y así como les ha afectado la pandemia, también les ha afectado la violencia a la Araucanía. Vamos a ir a ese tema porque sabemos que muchos empresarios, camioneros, choferes, se han declarado en alerta. Incluso una agrupación puso una especie de ultimátum al gobierno. Lo primero que le quiero preguntar, Germán, ¿cuál es su opinión de esta situación que se vive en la provincia de Arauco, en la Araucanía? Da la impresión de que hay un resurgir de la violencia. Sabemos que esto viene desde hace años, pero hay preocupación por lo que ha ocurrido en los últimos meses. ¿Cuál es la postura de la Federación del Transporte de Carga? A ver, mira, este es un tema muy complejo. El tema realmente es un problema que ha costado de solucionar. Nosotros ya, digamos, 6, 7 años con todo este problema. Hemos sufrido toda esa cantidad de años que va de distintos cambios. Nosotros siempre hemos estado por pacificar en la provincia de Arauco. Es terrible lo que está pasando hoy día. Hoy día se ha organizado la violencia. Lo único que hemos pedido ayer que hubo el grupo que ha hecho el interior, yo creo que hubo el sistema online. Nuestra confederación que presenta la CEDC, la CEDC, la CEDC, la CEDC, la CEDC. Nosotros le hicimos ver el punto de vista de nuestra región y lo que significa lo que está pasando tanto en la provincia de Arauco donde estaba el dirigente Miguel Jara, que presenta la zona donde está la provincia de Arauco. Le hicimos ver el miedo que tienen los conductores, el miedo que tienen y de transitar hacia el pasado y de pasar por la región de la Araucanía. Mayormente los puertos de nuestra zona, el 60%, el 70% vienen acá, que se carga desde el lado de pasando por la Araucanía. Muchas empresas están en la Araucanía. Los conductores realmente le dan miedo de ir a cargar porque no saben si van a volver con su camión o no van a volver. Y otros van a sentirse, como digo, perjudicados en el atentado que haya, porque es lo que se ha dicho. Los fierros los podemos poder pagar a veces a la compañía seguro, pero la vida de las personas es impagable. Porque nosotros pierden un ojo, porque no pierden una mano, los dos subalines que hemos visto en la ruta, eso es lo que nos complica a nosotros. Y por eso que nosotros le pedimos y hemos hablado todas las veces los distintos ministros, han pasado varios gobiernos pensando en este mismo tema, pero hoy día este tema está cada vez más violento. Y le hemos pedido que se llegue a un diario, porque nosotros lo único que queremos es pacificar a la Araucanía. Sí, ¿estás de acuerdo con lo que dijo un dirigente, un camión más y vamos a reaccionar o no? ¿Aquello no fue aceptado por el gobierno? Yo creo que tampoco es la manera del dirigente, cuando habla con la autoridad, de llegar a ese término. Nosotros sabemos que todo el mundo está haciendo lo de razón gigante para poder parar esto. Pero de esa manera, digamos, que lo dijo el dirigente, yo recuerdo que no era prudente, hoy día, sabiendo que hoy día es un tema muy candente, hoy día está por una cosa muy especial de esta pandemia, hoy día todos los voluntarios tenemos que llamar nosotros a estos grupos violentistas que dejen la violencia y si llegue a un entendimiento, como te digo, por ser civilizada, el gobierno tiene que hacer los esfuerzos, el Estado tiene que hacer los esfuerzos para llevar a un entendimiento, porque al final nosotros como campeoneros somos amores del sangre. Bien, Germán. Nosotros le dijimos varias ideas, le dijimos varias ideas que se podrían abordar, que podrían implementar para bajar estos ataques, y ellos quedaron de ver si se va a poder hacer una idea que digamos nosotros, como les digo, lo que siempre vamos a pretender y vamos a hacer para bajar es el diálogo. No queremos que esto se termine, se termine de la misma manera. O sea, nosotros también entendemos la decisión que tienen ellos, pero ellos también tienen que entender la decisión nuestra, que nosotros somos víctimas también del mismo sistema, aunque nosotros no influimos en la decisión a veces del gobierno o en la decisión de las forestales. Sí, brevemente, porque tenemos ahí un problema con la comunicación. ¿Por ahora no van a paro? ¿O sí están manejando esa opción y pueden ir en cualquier momento? No, no, o sea, todo esto, mira, nosotros acá como federación no lo mandamos solo, nosotros necesitamos una confederación que tiene una jerarquía y tiene una disciplina. Nosotros yo lo mando solo, cuando la confederación marcha, si hay una movilización, lo tomaremos, pero eso tenemos que ver con los presidentes, no hay una decisión. Esto no es chacota, esto es grave, por lo tanto, un paro de camioneros nos implica que llegar y pararse, como el ministro de Rico, que se complica mayormente a la ciudadanía, que queda, ¿sabes, decía? Y sobre todo hoy día, en la pandemia, menos lo podríamos hacer. Lo único que nos pedimos nosotros al gobierno que no termine el diálogo, que vuelva la confianza, se vuelva a conversar de nuevo con todos los actores que están involucrados, se le pidió también que la iglesia interviniera, que la iglesia evangélica, católica, lo que fuera, que todo el mundo interpreta, que pacificar mucha gente, que no pueden aportar a algo, en lo cual podamos llegar a un entendimiento y parar esta violencia. Pero hay que hacer un alcance y espontaría que nadie vaya a un minuto. No sé si se puede. ¿Perdón? ¿Me puede dar un minuto? Sí, por supuesto. A ver, cuéntenos. Lo único que pasa es que también hay que hacer la diferencia que nosotros hemos hecho es que hay un cartel que tiene ruido de madera que no tiene nada que ver con la verdad y con todas las exigencias que están haciendo el pueblo mapuche. El ruido de madera son mafias que están actuando en distintos lados en distintas regiones o alto madera, como digo, y a veces se aprovechan de este grupo y lo hacen como atentado terrorista o atentado que sea incendiario y a veces va a ocultar el ruido de madera. Por eso hay que hacer la diferencia también de este movimiento que hay hoy día y eso es lo que significa la autoridad y que también pusieran mano dura y cierran la diferencia cuando se trata de un ruido de madera que quema también camiones en todo el mario para, digamos, colocarle humo a este delito y por eso es que también le pedimos al gobierno que hiciera la diferencia cuando hubo ruido de madera, lo denunciara como ruido de madera pero no como una de lo que realmente lo que quiere el pueblo mapuche. A no mezclar las cosas, claro. Germán Faúndez, dirigente y presidente de la Federación de Transportistas de Carga del Bio Bio, le agradezco este contacto. El gobierno se comprometió a mayor seguridad, a mejorar eso. Esperemos que sea así por el bien de todos. Gracias. Gracias a ustedes.